Bueno, Marito, vamos a poner una música para mover la cadera. ¿Están preparados? Sí. Ahí va, ahí. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vuelta! Va, ahí va. A ver, chicos, si me acompañan ustedes, queda ahí un marchito solo acá. Tocaste una marcha anuncial. Para el corcho de ese puñado, tío. ¡Vaya, te está alado! ¿Para qué te ponés en el ojo si después no lo querés alcanzar? ¡Vámonos! ¡Mete, mete, enana! ¿Me van a decir quién hizo esto? Chicos, algún momento. ¿Pasa algo? No, no, Melena, no, tranquila. Enseguida vuelvo. No puede ser que no haya sido nadie. El que haya sido, que dé la cara. A nosotras no nos mire porque no tenemos nada que dar. A nosotros no nos mire porque nosotros tampoco. Pero si no fue ninguno de nosotros. ¿Qué fue? Chica, quiero hablar con ustedes y después voy a hablar con los varones. Sí. ¿Qué pasa, Belén? ¿Vieron que hoy tuve una reunión en el juzgado? Con los señores de esos te hicieron llorar, Belén. Sí, pero a veces hace bien llorar y desahogarse para sacarse la tristeza. Pero, ¿por qué llorabas, Belén? Bueno, porque del juzgado no nos van a mandar más la plata que nos pasaban por mes. Pero no se preocupen, porque si ellas no la mandan, nosotros la vamos a conseguir de otra manera. ¿Cómo? ¿De dónde la vamos a sacar? Bueno, justamente de eso quería hablarles. Hoy va a venir una persona que nos puede ayudar. ¿Quién? ¿El Mago Mandrake? No, Carolina. Hoy va a venir a visitarnos el señor Vega. Y además de demostrarle que le cuidamos la casa, quiero demostrarle que los chicos del Hogar Rincón de Luz son inteligentes, son responsables, bien educados. ¿Es la verdad? Sí, pero hoy se tienen que portar mejor que nunca. Rincóncito de Luz y Castillo de Nubelín, donde nunca estás solo y te duele menos todo. Rincóncito de Tintín, nuestro hogar y familia, hecho todo de abrazos, de juegos y caricias. ¡Este es el terrevuelo! Ah, bueno, aquí les llegan, ¿eh? Dale rápido, que está por llegar el señor Vega. ¡Ahí está! ¡Ya llegó! Tranquilos, ¿eh? Está todo bien. Lo voy a recibir. ¡No!